Hola, bienvenidos a este video y en esta ocasión voy a mostrar o voy a decir cuál es mi top 3 de personajes místicos. Haría de top 5 pero imagino que son muchos entonces mejor lo dejamos en top 3. Y el top 3 de mis personajes místicos favoritos es Clary Boyan. Este es mi top 3, ¿no? ¿Por qué es mi top 3? Sinceramente es uno de los personajes místicos favoritos para mí, o sea, realmente este personaje no requiere duplica y tiene 3 fases por así decirlo con las cuales puedes hacer literalmente maravillas. Además de que obviamente como buen personaje místico puede quitar ventajas, bueno deja de desventajas, hace un daño energético masivo increíble. Y bueno, de este personaje lo único que no estoy seguro es de que todos sus golpes sean energéticos o que no toquen a rivales, lo único es que no estoy seguro. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo que nunca lo he enfrentado a un Korg, pero lo he usado en el nodo de espinas. Y bueno, y pues, según recuerdo no lo es, o sea, todos los golpes que ya tiene hacen contacto físico, entonces no está tan mal aquí sus especificaciones. El superataque uno pues deja las 3 desventajas de la maldición que tiene, el golpe fuerte lo mismo, el especial 2 es el que vale la pena usar por así decirlo. De hecho, usar a Clariboyan es muy sencillo, simplemente es spam de especial 2. Y no hay nada que hacer, aquí al inicio estamos en la maldición de la sangre, en esta maldición es a Clariboyan es sin una hemorragia. Y además cada que, pues, le causan hemorragia ya adquiere una carga de clarividencia. Cada carga de clarividencia pues lo que hace es que anula una ventaja. Además aquí el especial 2, cuando tienes la maldición de la sangre hace que te regeneres, o sea, está muy genial porque puedes estar casi muriéndote, cambias a la maldición de la sangre y de repente te regeneras. Para cambiar por cada maldición tienes que terminar un combo con golpe débil y el orden es maldición de la sangre, maldición del veneno y maldición de incineración. O del fuego infernal, algo así se llama, ¿no? Y luego si cambias de la maldición de fuego infernal con golpe débil vuelves a regresar a la maldición de la sangre. Aquí la maldición del envenenamiento del veneno está muy genial porque robas poder, literalmente robas poder. Esto te ayuda por si quieres controlar en el nodo de todo o nada o simplemente controlar el poder del rival ya que tenga este acopio en 200%, es muy muy útil. Y en la maldición del fuego infernal, eso está súper genial porque miren el daño energético que hace, o sea, aparte del daño normal por contacto que hace, te deja un daño energético. Que la verdad está increíble, o sea, son como que, o sea, si por golpe casi son 2000, a veces 1000, dependiendo si es crítico o no, pues esta maldición hace que dé 2000 de más por golpe solamente como daño energético. Y es de muy muy buena ayuda. Mi top 2, mi top 2 es igual un personaje místico querido por todos, es este simbionte supremo. ¿Por qué simbionte supremo? Porque es un personaje anulador por excelencia, así lo voy a decir. El único problema que yo le veo es de que obviamente no puedes cargar poder por golpes, carga poder como este, ¿cómo se llama? Como Doctor Strange, por espacio de tiempo. Además de que tiene tres formas igual como Doctor Strange. Tiene pues la astucia de Chiron, la sombra de la nada, y no me acuerdo cómo se llama, la astucia de Chiron, por cada golpe que tú des, dejas una probabilidad de anular. La sombra de nada, cada que tú haces una parada, pues dejas una probabilidad de anular, por así decirlo, además de que es como si tuvieras una ventaja de robustez. Y los colmillos de sed lo que hace es que tienes probabilidad de que tú dejes hemorragia. Y aquí este personaje me encanta, porque bueno, el superataque 1 como que no beneficia tanto, solamente anula una mejora. El superataque número 2, dependiendo de cada pues ventaja que tenga, es lo que hace la astucia de Chiron, es la que roba poder. Eso está muy genial, esa es la que yo siempre uso. Cada que yo tengo el superataque 2 con esa ventaja, lo suelto, ¿por qué? Para robar poder y seguir con un ciclo. Las demás como que no me interesan tanto, porque no deja debilidad y otra demolición. Y el superataque 3 es lo que más nos importa, porque es la que reinicia las cargas genéticas. Y hace que se libere casi todo el, bueno, se libere todo el potencial de este simbiette supremo. Es más, este simbiette supremo sirve mucho si utilizas la maestría de dispersión mística. La verdad está increíble. ¿Por qué digo esto de la maestría de dispersión mística? Porque te va a ayudar a llegar más rápido al especial número 3. Si tú no la tienes, ok, no pasa nada, sigue siendo un personaje increíble. Y este personaje con duplica todavía es mucho mejor. Porque cada que anula una ventaja, tiene probabilidad de dejar otra desventaja de entorpecimiento. Y anular otra ventaja, o sea, por eso digo que está muy genial. Miren, aquí hacemos el tercer especial. Se van a reiniciar las ventajas que tiene. De hecho, cada ventaja que pasa, por así decirlo, adquiere una mejora de, una barra de poder. Y pues, eso ayuda mucho. Mira, aquí ya tiene toda la astucia, la sombra y los colmillos de sed. Y cada que lo volvemos a golpear vamos a tener, pues vamos a dejar una desventaja de hemorragia. Además de que vamos a andar dejando este entorpecimiento. Ok, y es en lo que se terminan esas tres ventajas. Se acaban esas tres ventajas. Y pues, aquí nos va a dejar este. La de la astucia. Vamos a soltar el segundo especial. Cada vez que veas el símbolo, suelta el segundo especial porque tiene roba poderes. Eso te va a ayudar igual a controlar la pelea. Y así, a que sea más sencillo. E incluso es una forma de soltar un especial sin reiniciar, por así decirlo, el bucle. Porque vas a volver a soltar el especial número tres muy rápido. Y eso es lo que más nos importa cuando estamos en el símbolo de supermundo. Siempre hay que hacer spam del especial número tres. ¿Por qué? Porque vamos a dejar desventaja de hemorragia. Vamos a dejar entorpecimientos. Vamos a adquirir la mejora de furia. O sea, va a ser mejor. Incluso, este simbio de supermundo es muy bueno para enfrentar a los Korg. ¿Por qué? Porque todos sus golpes son energéticos y ninguno hace un contacto físico. Eso quiere decir que le vamos a poder quitar todas las piedras a Korg. Sin preocuparnos de que nos devuelva el daño. Está increíble este personaje. Y mi top uno, como todos se lo van a imaginar. Pues, es el señor Doctor Doom. Porque, sinceramente, es el mejor místico. Y además es el mejor místico con el mejor prestigio. Igual, duplicado es una belleza. No lo tengo duplicado, desgraciadamente. Lo que me gusta es que este Doctor Doom sí es un poco más interactivo. Un poco diferente. No es como Cleric es Full Spam 2. Y este simbio de supermo Full Spam 3, ¿no? Aquí tenemos que hacer una especie de rotación. Además, la obra de Hazard es bastante divertida. Aunque se anula si tú tienes lentitud o dejan este... ¿Cómo se llama? O petrificar. Es lo único malo. Pero de ahí en fuera está súper genial. Su especial número 1, como activa la obra de Hazard siempre. Ese especial siempre va a ser imbloqueable. Otra cosa. Cada que él tiene la obra de Hazard, el especial 1 y 2. Este, le tienen un poco el reloj de la obra de Hazard. Y no hace... Y no le dan poder al rival. O sea, puedes andar soltando el especial número 2. Con que casi el defensor tenga el especial número 3. Y no lo va a conseguir porque tienes la obra de Hazard y esos especiales no generan poder. El tercer especial deja una obra de Hazard de 12 segundos. Y además, deja una mejora de furia. Está bueno. Y aparte hay un aturdimiento pasivo de 2 segundos. Bien, vamos a empezar. Lo primero es aquí conseguir poder para hacer el especial número 3. De hecho, aquí van a empezar las rotaciones. Ah, y otra cosa. Igual, Doctor Doom, sus golpes no son como que hacen. No dan contacto físico ninguno. Igual es muy bueno para avanzar al score. Porque igual te puedes hacer las de las piedras y no pasa absolutamente nada. Mira, empezamos. Especial número 3. Le vamos a dejar un aturdimiento pasivo de 2 segundos. Lo que vamos a hacer después de que sea aturdimiento pasivo de 2 segundos. Es dar 2 golpes medios y luego hacer un combo de golpes débiles. ¿Por qué? Porque mientras tú tengas el obra de Hazard, cada golpe débil va a andar robando poder. Así podemos hacer el primer especial. El primer especial roba poder dependiendo de la cantidad de poder que tenga el rival. Aquí lo robamos mientras él tenía 2 barras de poder. Bien, lo vamos a volver a golpear. Un cachetadón. Soltamos el especial número 2. Mientras en que la hora de Hazard es este bloqueable. Y además no genera poder en el rival. Y bueno, otra cosa. Si el defensor subirá todo voltaje. Tú le puedes soltar el golpe fuerte. Porque le vas a hacer un aturdimiento pasivo. Y ahí es donde sueltas los cachetadones. Sinceramente es un personaje muy bueno. Tiene una rotación de especiales. El orden para soltar especiales es el 3, luego el 1 y luego el 2. O igual puedes hacerlo como cimiento supremo full especial número 3. Pero normalmente se hace así. Especial 3, luego el 1 y luego el 2. Normalmente se hace así. El especial número 1 cada rayo puede anular una mejora. El especial número 2, como se dieron cuenta, deja 3 desventajas de incineración con daño pasivo. Y el especial número 3, pues te aturde y te deja esa mejora de furia. Está muy muy genial. Bien, ahí le soltamos otro cachetón. Terminamos combo y soltamos el especial número 2. Y bueno chicos, este fue mi top 3. Sin embargo, hay personajes místicos que me encanta usar a mí. Como es Mephisto, como es Magic, como es Ghost Rider. La verdad, quisiera que me dejaran en los comentarios cuál es su personaje místico favorito. Igual Mournizar, me encanta usarla tanto como Mojo. Y bueno chicos, este fue el video. Espero les haya gustado. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!